Salí de un instituto y me quedé un año sin hacer nada. No me motivaban en otros institutos, aquí sí he encontrado la motivación. La Asociación Norte Joven es una asociación sin ánimo de lucro que desde hace más de 35 años tiene una misión muy clara. Promover el desarrollo personal de personas, preferentemente jóvenes, que han tenido menos oportunidades o que han encontrado dificultades para poder acceder a los recursos de la sociedad. La formación aquí en Norte Joven siempre intentamos hacer que sea individualizada, intentar responder un poco a las necesidades de cada alumno en concreto. No sé por qué, pero los profesores son diferentes. Porque te lo hacen menos pesado, te ayudan a sacártelo, se preocupan por ti. Tienen muchísima más paciencia que los de un instituto normal y te ayudan mucho más. Y en ese marco es en el que nace el proyecto Generando Futuro para que haya una mejor eficiencia energética y un ahorro de energía en familias vulnerables del entorno del centro que tenemos en el distrito de Juan Carral El Pardo en Madrid. Es una de las mejores cosas de Norte Joven, porque todo lo que tú haces aquí, ahí lo pones en práctica. Ayudarles me hace sentirme bien, la verdad, porque nosotros les estamos ayudando a ellos, pero ellos a nosotros muchísimo más, porque confiar tu casa a unos alumnos que están de prácticas, que imagínate. En realidad el Fondo de Norte Joven es la inserción laboral de los alumnos que tenemos. Con el tiempo vienen a visitarte y te informan que tienen familia, que se han casado, que se han comprado una casita, un coche. Esa es la gratificación que tenemos, cuando viene un chaval y te cuenta su experiencia y su vida y lo que ha llegado a conseguir. Pues dentro de un año creo que va a estar en un grado medio de fontanería y si no, en alguna empresa trabajando. Yo creo que todos venimos a lo mismo, a buscar un trabajo y algo que nos guste. Cuando haces algo que te gusta, pues lo haces con corazón.